¿Qué jugadores, según tú, salvarían esta situación para criticar a Luis Enrique que tendría que ser jugadores que mejorasen lo que tenemos y que hoy hubiesen quitado? En el baquillo, si vas hoy al viol, con tíos que sabes que son rápidos y fuertes físicamente, sácale, porque le vaya para hacer turismo, mal. Segundo, hay que llevar gente con más veteranos y más clase. Canales, Navas y Aguaspas. Y lo siento, y son del Madrid, ya lo sé, pues lo digo, también jugadores del Madrid, que el jugador de Madrid gana el Copa de Europa. Entonces, en la vida hay que ser listo, pégate, rózate con la gente que está acostumbrada a ganar y a competir en lo más alto. No porque sean del Madrid, es que con eso vas a tener el camino más fácil. Porque a los chavales jóvenes le van a enseñar el camino porque ya han probado la medicina. Entonces, a mí, si me va a decir a mi, Luis Enrique, que hasta Lucas Vázquez no puede tener sitio en esta selección con los jugadores que lleva. Lucas Vázquez que te puede solucionar lateral, extremo, hasta el centro del campo de recuperación de Brega, nunca pones pegas. Nacho, ya sé que estaba con sobrecarga, pero es que Nacho, cuando no era con sobrecarga, no lo llamaba. No, y Carvajal no lo llamaba todavía. El otro día, de momento, salvó el partido de Madrid. Venía de una lesión, cierto. Pero si tú le llamas a Carvajal, y eres tú, guerreros, y te dice, mister, voy a jugar al campo de Betis. Si me llevas, tranquilo que estaré. Toma, y si te hubiera lesionado. No, bueno, estoy entiendo Luis Enrique. ¿Qué me va a llevar? ¿Qué no quiere jugar el Madrid, José Luis? No, que se lo se ha llevado. No, quiere jugar el Madrid. Pero a ver, un segundo. Y a César se le vale. Un segundo. Ya está, lo olificaría. Un segundo. No quiere a los de Madrid. Y hay que decirlo sin miedo. Luis Enrique. No, quiere al Madrid. A ver, explícame entonces. Explícame un momento. Explícame. Tomás. Por su orgullo. Tomás, explícame entonces cómo es. En su primer partido, Tomás, en su primer partido fueron seis jugadores del Madrid titulado. Claro. Y no voy a trebarlos. Me engañó a mí. Vale, vale, vale. Porque llegó la Orocopa y no iba a ninguno. O sea, ¿por qué lo hizo? Pero dime, dime. Hájelo, amigo. Tomás, con la mano en el corazón. Ahora hicieron madristas. Tomás, Tomás, con la mano en el corazón. Ni uno. Tomás, con la mano en el corazón. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid actual de los que están jugando titulares ahora mismo puede llevar? Carvajal. Carvajal. Si Carvajal, cuando dio la lista, había jugado 20 minutos. El partido de Madrid nos dio la victoria. Llámale y le llevas. Pero olvídate de eso. Que había jugado 20 minutos. Lucas Vázquez. Mejor que muchos de los que había hoy. Tú ves a Lucas Vázquez para la selección. Sí, Asensio. Vale, vale. Porque Asensio, por lo menos, te saca un gol de la chistera, como hizo con Egipto en los Juegos Olímpicos. Coño. Hasta Isco, que le tiene yo. ¿Tú crees que no le lleva? ¿A Isco me lo está diciendo en serio? Sí. ¿A este Isco, que yo he visto a principios de temporada? ¿Qué ha hecho el centro de Capoy? Que no, Tomás. Que no, Tomás. Y a Coque. ¿Qué han hecho a Busqueco? Que el único solero fue el Chapo. ¿Y qué ha hecho Isco los últimos tres años para ir a la selección? He dicho en el inicio de temporada. ¿Pero qué ha hecho en el inicio de temporada? ¿Pero qué ha hecho Isco en el inicio de temporada? La temporada empezó bien. ¿Pero qué ha hecho Isco? Decidme qué ha hecho. No he jugado bien en Vitoria. Vitoria le vi jugar a... Pero que no es conforme. Dejó muy poco porque he visto en la camiseta. Yo le tiré desahuciado. Tres pases. Pero si juega, mejor hay que decirlo. Pero si no es eso. Que va a terminar llevando jugadores del Madrid cuando haya jugadores para llevarles. Claro, porque estamos perdidos y derrotados. Amigo. Oye, ahora en el terito Madrid. No te quiero, pero como estoy en la AMI... Que no es eso, que no es eso, que no es eso. Que no es eso, Tomás. Ya me engañé mucho, tío. A mí no me engañé más. También.